¡Hola, hola! Bienvenidos a Semanas Culinarias. En esta ocasión vamos a hacer unas galletas saladas de garbanzo y para eso necesitamos los siguientes ingredientes. Una taza y media de garbanzos cocidos, una taza y media de harina de avena, tres cucharadas de agua, seis cucharadas de aceite vegetal, una cucharada de cúrcuma, tres cucharaditas de chía y una cucharadita de sal. Para hacer la harina de avena tenemos en el canal cómo se realiza, por aquí te voy a dejar el link para que puedas ir a ver cómo se hace la harina de avena. Ahora en una procesadora, vamos a ir poniendo los garbanzos y le vamos a dar. Bajamos un poco y volvemos a procesar. Ahora vamos poniéndole un poco de aceite y lo volvemos a procesar. Ah, pero vamos a bajar un poco aquí. Y ahora lo separamos y lo vamos a poner en un molde. Ahora procesamos la otra parte de garbanzos. Ahora en el bol en donde tenemos todo el garbanzo ya bien procesado, vamos a ponerle la cúrcuma, la sal, la chía y el aceite. Y vamos removiendo hasta dejar una masa bien homogénea. Aquí en este punto podemos rectificar la sal. Ahora vamos a ir poniendo poco a poco la harina de avena y removiendo. Esta harina de avena la pueden encontrar en mi canal. Aquí arribita les voy a poner el link para que puedan ir a checar cómo se hace la harina de avena. y ya le ponemos lo último. Y ya le ponemos lo último. Y ya le ponemos lo último. Y la integramos muy bien. Ya tenemos aquí el agua que nos falta integrar. Pero vamos a ponerle poco a poco para ver si la necesitamos toda. que recuerden son tres cucharadas de agua. Ya que lo tenemos muy bien integrado, con las manos muy limpias, vamos a empezar a amasarlo. Le ponemos otro poquito. Y le ponemos la última parte del agua. Ya la tenemos muy bien integrada. Ahora la vamos a dejar reposar por unos 10-15 minutos. Ya pasaron 10 minutos. Ahora nada más lo único que hacemos es que lo vamos a amasar un poquito más. Y lo vamos a pasar a la mesa. Por supuesto la masa está muy hidratada. Ahora ya tenemos nuestra masa. Y lo que vamos a hacer es vamos a tomar una bolita. Primero la vamos a amasar. Primero la vamos a amasar. Luego tomamos una bolita. Y la reservamos. Las podemos ir pesando para que todas sean del mismo tamaño. O bien alguna medida que puedas tener como una cucharita o lo que tú quieras. El caso es que tengan el mismo tamaño. Y así me quedaron las bolitas de 15 gramos cada una. Ahora lo que vamos a hacer es una charola. La vamos a engrasar. Y vamos a acomodar las galletitas. Ahorita van a ver como nos quedó. Como las galletas no tienen royal. Entonces no van a crecer. Ahora cada una la vamos a aplastar con las dos manos. Y así hasta terminar todas. Y le vamos a poner una cruz con un tenedor. Le pueden poner una cruz o un cuadrado o simplemente tres líneas. Como gusten. Y así hasta terminar todas. Y así me quedaron las galletitas. Ahora las llevamos al horno a 180 grados por 20 minutos. Hay que estarlas checando. Porque depende mucho el horno. Y así me quedaron las galletas. Después de 20 minutos a 180 grados. Y 10 minutos a 210 grados. Para que pudieran dorar un poquito. Y así nos quedaron las galletas de garbanzos. No te olvides de darme un like. Suscríbete a mi canal. Y visítame en mis redes sociales. Estas galletas las puedes ocupar. Para poderlas poner en el centro de la mesa. Y ahora llegó el momento de probar. ¡Mmm! Deliciosas. ¡Mmm! 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 ¡Mmm!